La salud y el bienestar son factores fundamentales dentro de la sociedad. Es por esto que el segundo volumen del estudio denominado Chile Saludable identificó las oportunidades y los desafíos necesarios para lograr establecer hábitos alimenticios más saludables. Nos encontramos en el estudio con Andrés Barros, gerente de Alimentos de Fundación Chile, para indagar al respecto. Buenas tardes Andrés. Buenas tardes Antonella. Empecemos hablando de la industria alimenticia en términos generales, ya sea a nivel internacional como también en Chile. La industria alimenticia es una industria enorme. En Chile tengamos la idea que es una industria de 11 billones de dólares en el tema de alimentos procesados y se suman 5 billones de dólares más si uno agrega el tema bebidas. Dentro de ese ámbito el segmento de beneficiosos para la salud que se llama Health and Wellness es de 3 billones de dólares y es hacia donde nosotros nos hemos enfocado en este estudio. Perfecto. Y este estudio también identifica objetivos. ¿Cuáles podrían ser estos objetivos? Los objetivos nosotros primero, en el volumen 1, nosotros quisimos quebrar un paradigma, o la resultante fue quebrar un paradigma, de que la segmentación chilena podía validarse psicográficamente. Es decir, a través de los hábitos de los chilenos, nosotros podríamos generar 5 segmentos que eran relevantes y representativos en el país y no solamente la clásica segmentación socioeconómica o etaria que tendremos a utilizar. ¿Cuál es esta segmentación? Y esta segmentación nos llevó a que en el volumen 2 es llevar todo el estudio del volumen 1, más toda la investigación que hacemos, a qué oportunidades concretas hay para la industria de la salud y el bienestar en Chile a través de la innovación. ¿Cómo se puede innovar entonces en esta área? Es infinito. Uno quizás primero debería entender como las tendencias y la gravedad de los problemas. Hoy enfrentamos un problema de obesidad a nivel mundial que es una pandemia. Se ha transformado en un tema prioritario en la salud pública. La cantidad de obesos en el mundo, para tener una perspectiva, hoy es de 500 millones de habitantes, se espera que crezca a 1.500 millones de habitantes en los próximos 15 años. Esa es una problemática que nos tenemos que hacer cargo. También en Chile. En Chile tenemos altos niveles de sedentarismo, por ejemplo, que un 63% de la población se declara sedentaria. Y un alto nivel de sobrepeso, un 67% de la población. Entonces, bajo cualquier escenario, la problemática es muy compleja. Y hace necesario que la industria alimenticia se haga cargo de este tema, así como el gobierno, mediante la innovación. Porque es un segmento que no ha sido tan explotado. Y bueno, tenemos mucho camino por recorrer. Si bien hay un trabajo detrás de parte del gobierno y de la industria en sí, me imagino que también es necesario un cambio en la mentalidad del consumidor. ¿Cómo se logra que Chile sea una sociedad más saludable? Bueno, primero reconozcamos lo que tiene a la mano el consumidor. Hoy vivimos frente a un consumidor muchísimo más empoderado. Empoderado para tomar una decisión de compra. Un consumidor que conoce la información online. Las crisis alimentarias que conocemos se difunden vía redes sociales, internet y diversos medios en forma instantánea. El consumidor es muchísimo más exigente. Si eso lo suma, uno, a que hay una tendencia hacia hogares, por ejemplo, unipersonales, más mujeres en el trabajo, y eso ha hecho, por ejemplo, surgir todo el segmento de conveniencia, de retail de conveniencia, habla de una categoría de gente que tiene menos tiempo, que busca formatos más fáciles de cocinar, lo que en alimentos podrían llamar cuarta o quinta gama. Y también otro sin número de consecuencias, como por ejemplo el número de transacciones que se realizan dentro de estos formatos chicos. También el crecimiento de cadenas de conveniencia en desmedro de almacenes de barrio, la apreciación del consumidor por la proximidad geográfica de su domicilio, entre muchos otros factores. Y más allá de los factores, ¿podemos ver alguna relación entre las emociones de este consumidor y sus decisiones de consumo? Sí, bueno, es un tema súper interesante. Primero, desde el punto de vista de la felicidad, y esto voy a citar el último estudio de GFK de IMRC, Chile 3D. El consumidor chileno, el índice de felicidad muestra que este año fue, el año 2013, 66% del año pasado, 60%. Vamos bien. Vamos bien porque al menos somos un 20% más felices. Ahora, las razones son diversas. Pero sí sabemos que la relación, por ejemplo, entre el sobrepeso y la felicidad, hay una correlación. O sea, a mayor sobrepeso, menor felicidad. Y eso es algo que también tenemos que hacernos cargo. Por otro lado, también sale el estudio, desde el punto de vista emocional, además de este tema de la calidad de vida, hay un tema de hábitos y de separar el tema de la comida de lo que son la forma de actuar o de nuestros hábitos. Y nosotros tendemos a juntar estas cosas. O sea, por ejemplo, expresiones, y eso sale en el estudio, expresiones de rabia, de angustia, de tristeza, ansiedad, las suplimos por comer. ¿Las canalizamos ahí? Claro, las canalizamos a través de la comida. Cuando podríamos, por ejemplo, a través de tener horario establecido, que eso no ocurre en Chile. O sea, de hecho, el 47% de los chilenos tiene horario establecido solamente para comer. Y hay otra cifra que dice que el 42% de nosotros picoteamos. Sí, me puedo sentir identificada. Entonces, pero esos son indicadores bastante relevantes, porque eso habla de que hacia ciertas emociones, o cierta, por ejemplo, ansiedad, angustia, como decía, reaccionamos picoteando y no nos ordenamos nuestro horario. Y eso tiene una incidencia inmediata en la obesidad y en la vida sana. Y entonces, con todo este panorama, ¿hay algún tipo de innovación tecnológica que se podría hacer en la industria alimenticia, entonces, para lograr estos cambios a futuro? La innovación, nosotros la identificamos, bueno, sin duda es el motor de esta industria. Primero, la industria de la salud y el bienestar no está muy desarrollada en Chile, en el mundo de los alimentos. Voy a dar un ejemplo, en el tema de la intolerancia alimentaria, por ejemplo, alimentos, no sé, para gente que tiene contraindicado el gluten o la lactosa, por dar un ejemplo, en Chile el segmento es un 1%, casi no marca. Y es una problemática generalizada. Ahí hay una oportunidad. Ahora, lo que nosotros sí creemos es que, a nivel de modelo, identificamos tres grandes oportunidades. Una es el desarrollo de productos, y el desarrollo de productos incluye los ingredientes. O sea, uno puede, por ejemplo, tener carbohidratos con algún ingrediente, con un componente saludable, o, bueno, cárnicos, o cualquier alimento. Y ese, el desarrollo, si bien va avanzando, yo creo que toda la industria está consciente, yo creo que hay un gran trabajo que hacer a nivel del consumidor. Lo segundo que vemos también es que, a nivel de proceso, nosotros podemos incorporar muchísimas tecnologías que no tenemos. Por ejemplo, la innovación en empaque. Voy a dar un ejemplo, como puede ser los envases inteligentes. Por ejemplo, en el mundo existen los envases inteligentes que te pueden dar información del producto en la góndola, que te indican temperatura, caucidad, etc. Entonces, haces tú al consumidor que tenga una mucho mejor información. Y en ese mundo de los empaques, también nosotros vemos una tremenda oportunidad. Y lo tercero es en el modelo de negocio en sí, que está orientado a la base de la pirámide. La base de la pirámide me refiero a la base de la pirámide social. Y la base de la pirámide social, ahí existen un sinnúmero de ejemplos en el mundo dignos de copiar. Que, por ejemplo, existen las empresas sociales o las empresas que le llaman los B-Corps, que son empresas de beneficio, cuyo lucro se reinvierte hacia causas sociales. Y en el mundo de los alimentos hay alianzas entre, por ejemplo, Danone y el Grameen Bank. Hay diversos ejemplos. Y que nosotros podríamos incorporar. Y por otra parte, también vemos que en el área de responsabilidad social empresarial deberíamos fomentar, ayudar a nuestras comunidades, a nuestros grupos de interés, hacia una vida más saludable, así como incorporar dentro de la empresa a los mismos empleados, hábitos y costumbre, y también la alimentación misma en forma mucho más saludable. Muy bien, Andrés. Entonces nos quedamos con esta mirada de la industria y también de los hábitos saludables a los que tenemos que empezar a trabajar en conjunto como sociedad. Te agradezco esta entrevista. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.